Buenas a todos, hoy voy a explicar tres yeites que se suelen usar en los tangos El primero es para pasar de mayor a menor y viceversa Primero los voy a explicar en La mayor a todos como es la lógica de funcionamiento y después voy a mostrar aplicados en fragmentos de tango Entonces vamos con el primero Supongamos que estamos en La mayor y tenemos que pasar a modo menor Como suele pasar en muchísimos tangos De estrofa a estribillo o incluso en la misma estrofa en el mismo estribillo muchas veces se pasa a lo que se dice homónimo menor es decir, el modo menor con el mismo nombre Entonces este yeite es así, lo toco primero Hago un compás de Mi7, cadencio en La y hago el yeite Entonces, fíjate, estoy en La Y el yeite sería este Básicamente es Caigo a la tónica y inmediatamente por una aproximación cromática voy a la quinta de acordes Yo acá estoy tocando Mi Esa nota va a bajar que es como, si se quiere, un Si7 Después hago Re natural y Sol sostenido que es el tritono de Mi7 o sea, el dominante de La y ahí cuando voy a cadenciar en vez de caer en mayor con el Do sostenido acá caigo en menor ya y hago el La acá ¿Sí? Fíjense que esto es básicamente una línea contrapuntística ¿No? Es Yo voy al Mi y básicamente el Mi es como si estuviésemos haciendo un unísono De ese Mi se van a desprender dos voces una que va a subir y una que va a desciendos o sea, una Mi, Re, Re, Do y la otra Mi, Fa, Sol, La Esa es la lógica, ¿no? Y este yeite yo lo puedo usar tanto para pasar de mayor a menor como de menor a mayor o sea, yo estoy en menor y pase a mayor ¿Sí? ¿Por qué lo explico así? Porque si ustedes entienden que el yeite es hacia la quinta y después desciendo cromático con una tercera después con un tritono y después así hago una sexta para hacer la tónica lo puedo transportar a cualquier lado ¿No? Yo estoy en La lo puedo hacer en Sol tengo que ir a la quinta o sea, al Re y paso a menor lo puedo hacer en Si ¿Se entiende? Entonces a nosotros los guitarristas eso nos habilita por ejemplo la guitarra a tener este recurso a mano para adornar esos enlaces que muchas veces son momentos a veces donde la Melo donde no hay melodía o la melodía tiene un levare bueno Bueno, paso a aplicar el yeite 2 que es para ir al cuarto grado ya sea modo mayor o modo menor pasando por su dominante que va a estar invertido en la séptima Entonces yo estoy en La en este caso voy a tocar La voy a calciar sobre La y voy a ir con la aproximación cromática hacia la tónica es decir, hacia La y después de siendo cromático de nuevo un unísono que se abre en dos voces una sube y la otra baja la lógica de la misma nomás que en vez de ir a la quinta va a la octava en este caso entonces yo al re llevo así que es fa sostenido y re es una sexta esto sería como un re con bajo en la tercera así con bajo en fa sostenido también lo podría hacer así la del re es importante que esté invertido para que para que se escuche ese movimiento de la voz lo puedo hacer también en la cuerda grave entonces luego de nuevo voy a la tónica bajo sol sostenido y si sol natural y do sostenido que son el tritono de la siete es decir la séptima menor y la tercera mayor la séptima desciende y la sensible asciende hacia el re esto en menor funciona igual en menor ahora lo mismo el mismo yeite para modo mayor y modo menor y el tercer yeite y último de este tutorial es para cuando los tangos modulan al relativo menor es decir estoy en modo mayor y van al sexto grado al relativo menor pasando previamente por su dominante es decir yo estoy en la y tengo que ir a fa sostenido menor antes voy a pasar por el do sostenido siete y también antes de eso voy a pasar pero más cortito por el sol sostenido siete que es el quinto de do sostenido siete o sea sería el quinto del quinto del sexto y este es si yo estoy en la tengo que ir a la tónica también pero ahora no va a bajar cromático va a bajar diatónico y la otra voz va a subir lo toco primero ahí estoy en el do sostenido siete yo esto después lo voy a mostrar con ejemplos para que entiendan dónde se usa entonces ¿qué es lo que hace? pero aproximación hacia la tónica hacia el la esto sería como un mi mayor porque tengo sol sostenido y si y después en vez de seguir cromático voy a este este tritono que es fa sostenido y si sostenido que son el tritono de sol sostenido siete o sea el quinto del quinto del relativo esta voz va a ascender hacia un mi sostenido y esta va a ascender hacia un do sostenido que son la tercera mayor y la tónica del do sostenido siete y esto va a resolver después en un fa sostenido pero el yeite termina ahí también lo puedo hacer grave bien ese es el yeite para ir al quinto del sexto desde la tónica mayor esto pasa en muchos tangos que ahora los van a ver y lo voy a explicar en movimiento lo bueno de esto es poder transportarlo ¿si? bueno ahora voy a mostrar en distintos tangos como aplicar estos tres yeites que expliqué anteriormente en primer lugar voy a usar para pasar de mayor a menor y de menor a mayor en el estribillo del tango a murado si me viera estoy tan viejo tengo blanca la cabeza ¿será acaso la tristeza de mi negra soledad la iranira y sigue el yeite ahora de nuevo para pasar de mayor a menor lo vamos a ver en otro tango que es de barro recién sé que son de barro el desprecio y el rencor y así midiendo y sigue el tango ¿no? esto sería el final del estribillo y volviendo a la estrofa en menor entonces ahora voy a mostrar el yeite para pasar al cuarto grado con el final de la estrofa de soledad yo no quiero que nadie se imagine como es de amarga y onda mi eterna soledad pasan las horas y el minutero y continúa ahora este mismo yeite en el tango también de Gardel y Le Pera volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon y sien sentir que es un soplo ahora voy a mostrar el yeite para ir al sexto grado ¿no? pasando por el quinto del sexto lo voy a mostrar con la estrofa del tango íntimas hace tiempo que te noto que estás triste mujercita juguetona pispireta y ahora y ahora voy a mostrar el mismo yeite con el final de la estrofa de vieja viola quien te ha huido sonar papa y melodiosa no dice que sos la diosa de mi pobre corazón es que la cola se va y sigue no olviden que si les parece útil estos videos que hago estos tutoriales se pueden suscribir a mi canal compartirlos dejar comentarios y me ayudan un poco a difundir mi trabajo bueno hasta la próxima hasta la próxima